Occidente está buscando lo que no se le ha perdido. Al entrometerse en territorios y decisiones ajenos, las potencias occidentales han empujado los límites de una confrontación que ya no se mide solo en batallas, sino en las tensiones estratégicas de un conflicto sin retorno. Mientras Estados Unidos y sus aliados envían armas como los misiles Atakms, Rusia responde consolidando su influencia y redefiniendo el tablero global. Sin embargo, el análisis superficial de las amenazas nucleares rusas por parte de la inteligencia estadounidense no solo subestima los riesgos reales, sino que también ignora las complejas implicaciones de una guerra prolongada. En este escenario, Occidente no solo juega con fuego, persigue un desenlace que podría incendiar el mundo entero. Los detalles a continuación ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video Occidente cree tener la razón, como siempre. Esa es la impresión que deja los recientes movimientos estratégicos en el tablero global, donde cada paso parece una provocación cuidadosamente calculada. Las decisiones de Washington como permitir que las fuerzas ucranianas utilicen misiles Atakms de largo alcance para atacar en lo profundo del territorio ruso revelan una apuesta peligrosa que elude las advertencias de una escalada irreversible. Sin embargo, en un giro irónico, la inteligencia estadounidense asegura que estas acciones no han aumentado el riesgo de una guerra nuclear, calificando las amenazas rusas como vacías y los recientes movimientos del Kremlin como actos de desesperación. ¿Pero es realmente así? ¿O se trata de una subestimación peligrosa de una potencia que nunca ha permitido que su influencia sea socavada sin consecuencias? Desde el inicio del conflicto en Ucrania, la comunidad de inteligencia estadounidense ha hecho infinitas evaluaciones. Todas ellas consistentes sobre la improbabilidad de una respuesta nuclear rusa, incluso frente a la creciente entrega de armas avanzadas al ejército ucraniano. Según fuentes de agencias internacionales de noticias, estas evaluaciones han sido corroboradas durante más de siete meses. Incluso antes de que el presidente Joe Biden autorizara el uso de misiles estadounidenses para atacar en territorio ruso, las mismas fuentes aseguran que el Kremlin considera las armas nucleares como un recurso extremo. A su vez, destacan que las recientes decisiones rusas, como el despliegue del misil balístico Oreshnik en la región de Dnieper, no son más que medidas simbólicas sin impacto estratégico real. Pero esta narrativa parece ignorar un contexto más amplio. La guerra en Ucrania no es un enfrentamiento aislado, sino el epicentro de una disputa histórica por el equilibrio de poder mundial. La expansión drautana hacia el este, que durante años ha tensado las relaciones entre Rusia y Occidente, ahora ha alcanzado un punto de inflexión. En este sentido, el veterano militar Jakob Kedny advierte que Rusia no solo tiene la capacidad de resistir, sino también de redefinir las reglas del juego global. Adicionalmente, existe una posibilidad que, según él, se ve respaldada por alianzas estratégicas con China y otros actores clave. Desde el inicio de la operación militar especial en Ucrania, las tácticas rusas han demostrado una adaptabilidad notable. Lo que comenzó como una campaña de maniobras rápidas y ofensivas relámpago ha evolucionado hacia operaciones más estructuradas y específicas. En las regiones de Donetsk y Lugansk, las fuerzas rusas han consolidado posiciones clave. Esto se ha logrado mediante una combinación de artillería pesada, sistemas de defensa aérea avanzados y drones de precisión, como el Shaget-136, que han infligido daños significativos en las infraestructuras ucranianas. Además, el despliegue de sistemas de defensa como el S-500 Prometey, diseñado para interceptar misiles hipersónicos, ha elevado la capacidad defensiva rusa a un nivel inédito, confiándole a Rusia una singular ventaja en el campo de batalla. De igual manera, en el aire, los misiles hipersónicos Kinsal, capaces de alcanzar velocidades superiores a Mach 10, han demostrado ser un desafío insuperable, incluso para los sistemas de defensa aérea más sofisticados de la OTAN. Estos avances tecnológicos no solo refuerzan la posición militar rusa, sino que envían un mensaje contundente a Occidente. Cualquier intento de desestabilizar a Rusia tendrá un alto costo. A pesar de esto, las armas avanzadas no son el único frente en el que Rusia ha demostrado resiliencia. Las sanciones económicas, que en teoría debían asfixiar su economía, han tenido un impacto limitado. Con el apoyo de China, Moscú ha logrado reconfigurar sus relaciones comerciales, diversificando mercados y fortaleciendo su independencia económica. Las exportaciones energéticas hacia Asia han compensado la pérdida de los mercados europeos, mientras que la economía rusa, lejos de colapsar, ha mostrado una notable estabilidad frente a los embates occidentales. Sin embargo, la resistencia ucraniana no puede ser subestimada, ya que ha sido respaldada por un flujo constante de armas occidentales y miles de millones de dólares en asistencia. Desde el inicio del conflicto, Estados Unidos ha destinado más de 113 mil millones de drones. Toda esta inversión se ha visto reflejada en la ayuda militar y económica a Kiev, una suma que ya genera divisiones internas en el Congreso. En Europa, las consecuencias económicas de la guerra también están pasando a factura. Con un aumento significativo en los costos energéticos y una transición forzada hacia fuentes alternativas, los líderes de la Unión Europea piensan que esto aún no satisface la demanda del continente. Mientras tanto, Rusia ha evitado las líneas rojas impuestas por la OTAN con movimientos calculados que subrayan su capacidad de adaptarse y responder sin caer en provocaciones nucleares. Aún así, el conflicto no es solo una cuestión de fuerza militar, sino de estrategias más sutiles como el sabotaje y los ataques cibernéticos, áreas donde Moscú ha demostrado un dominio preocupante. La pregunta sigue en el aire. ¿Qué tan lejos está dispuesto a llegar a Occidente para mantener su hegemonía y qué precio está dispuesto a pagar? Mientras la inteligencia estadounidense desestima las amenazas rusas como retórica vacía, el Kremlin continúa demostrando que en el gran tablero de ajedrez global, sus movimientos están lejos de ser desesperados. Rusia, fortalecida por sus alianzas y su capacidad de resistencia, está librando no solo una guerra territorial, sino una batalla por el futuro del orden mundial, una lucha que Occidente parece no comprender del todo. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante adivine lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.